En este vídeo te voy a explicar cómo es el funcionamiento con todo detalle de un inversor que sólo utiliza tres componentes, un transistor, una resistencia y un transformador. Cómo va a ser posible convertir la tensión de una batería en una tensión alterna para encender una luz. Este es un circuito de aplicación muy práctico para conseguir una luz de emergencia. Así que te lo explicaré con todo detalle porque verás cómo funcionan, cómo es el funcionamiento de las bobinas acopladas magnéticamente. Concepto muy importante también para entender cómo funciona un transformador de pulsos en las fuentes de alimentación conmutadas. Así que el vídeo no te lo puedes perder porque aprenderás una cosa más. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza... ya. Bien, aquí tienes el circuito que como ves es muy básico. Transistor, resistencia, transformador. Este transformador es un transformador que tiene el lado de baja tensión con una toma intermedia. Y el lado de alta tensión simplemente con una toma simple. Hay que hacer hincapié en que los transformadores, como sabrás, son reversibles. Podemos introducir una tensión baja y obtener una tensión alta, o podemos introducir una tensión alta y obtener una tensión baja. Por el lado donde introducimos la tensión lo llamamos primario y por donde obtenemos la tensión lo llamamos secundario. Entonces, no podemos andar hablando de primario y secundario porque este ahora aquí es el primario y este es el secundario. Lo más correcto es hablar de devanado de baja tensión y devanado de alta tensión. Entonces, en este caso, estamos aplicando tensiones por el devanado de baja tensión y obtendremos una tensión más alta en el devanado de alta tensión. ¿Vale? Este transformador lo tenemos aquí representado para que veas que es importante para analizar el circuito conocer los puntos correspondientes, terminales correspondientes, terminales homólogos o puntos de igual polaridad que ya te expliqué en un vídeo anterior. Entonces, si yo introduzco por aquí una corriente, esta corriente circula así en este sentido, y por la regla del tornillo del sacacolchos, como esto gira así, la corriente gira así, pues el flujo tiene este sentido, es decir, el flujo iría hacia arriba, ¿vale? El flujo iría hacia arriba, flujo, fin. Y por aquí, si introduzco la corriente por este terminal, pues el flujo irá, estará enrollado así, con lo cual el flujo irá hacia abajo, el flujo irá hacia abajo, ¿vale? Con lo cual, estoy viendo que cuando introduzco por aquí, por este terminal, y cuando introduzco por este terminal, los flujos van en el mismo sentido, los flujos van en el mismo sentido, por lo tanto, se suman, por lo tanto, este punto y este tienen la misma polaridad, ¿sí? Y este de aquí, este de aquí, es decir, esto podemos considerarlo como una bobina, este trozo, y esto como otra bobina. ¿Qué pasa si introduzco por aquí la corriente? Pues lo mismo, ¿no? Si introduzco por aquí la corriente, también hay otra manera de verlo, es que ponemos los dedos en sentido de la circulación de la corriente, y el flujo apunta hacia arriba, entonces, cuando introduzco por aquí la corriente y sale por aquí, este de venado, este sería el punto correspondiente, ¿por qué? Porque el flujo que creamos aquí en esta bobina, tiene el mismo sentido que el que creamos aquí arriba, entonces, esos son los tres puntos correspondientes, que sería este de aquí, este de aquí, y este de aquí, ¿vale? Bien, para empezar, fíjate que esta batería es capaz de crear una corriente que va a ir en este sentido, y al llegar aquí, ¿hacia dónde va? Pues tiene que ir hacia abajo para que el transistor permita que la otra corriente circule de colesterol emisor, entonces, vendrá por aquí la corriente, circulará por aquí, va a ese emisor, y se cerrará el circuito, entonces ahí tenemos esa corriente, esa corriente inicialmente es cero, porque la bobina, esta bobina de aquí, este trozo de bobina, inicialmente está descargado, no tiene nada de energía almacenada, y entonces, inicialmente la corriente será cero, e irá aumentando, paulatinamente, esta corriente, a la vez, como ya tengo corriente por la base, este transistor permitirá circular corriente de colesterol emisor, pero claro, si aquí tengo, imagínate, que circule un microamperio, inicialmente, aumentó de cero a uno, la corriente por aquí, este transistor, si tenemos un microamperio de corriente de base, y la ganancia estática de corriente, pongamos que sea cien, pues por aquí no podrán circular cien miliamperios, porque este transistor quiere que circulen cien miliamperios, porque si por aquí va un microamperio, por aquí van cien microamperios, quiere que vayan cien, pero no pueden ir cien, ¿por qué? porque esta bobina, inicialmente, está descargada, entonces, el transistor, inicialmente, estará saturado, porque, recuerda, que un transistor está saturado, cuando la corriente de colesterol es menor que beta veces la corriente de base, ¿sí? cuando la corriente de colesterol real es beta veces menor que la corriente de base, ¿de acuerdo? o sea, que si la corriente de base es de un microamperio, sería cien microamperios, pero si realmente está circulando dos microamperios, el transistor está saturado, ¿vale? entonces, lo digo, por aquí va a ir aumentando la corriente, entonces, en esta bobina, en esta bobina, se está creando un flujo, ¿no? se está creando un flujo, fíjate que, la corriente, estamos introduciendo corriente por aquí, ¿vale? y, por este bobinado, la corriente va en este sentido, ¿vale? la corriente va en este sentido, con lo cual, estamos creando un flujo fíjate hacia arriba, ¿sí? bien, vamos a llamar a ese flujo fíjate, ¿eh? vamos a llamar a ese flujo fíjate, fíjate que se engendra en esta bobina, fíjate que se engendra en esta bobina, L2. Pero también fíjate que aquí al circular corriente por esta bobina estamos creando una tensión en esta bobina con esta polaridad en la corriente estamos creando una tensión en esa bobina L2 con esa polaridad la tensión ahí perfecto pero también va a empezar a circular corriente por el colector es decir va a empezar también a circular otra corriente por aquí y que se cierra al negativo y esa corriente va a producir aquí una caída de tensión en la bobina L1 una caída de tensión con esta polaridad vale con esta polaridad y representó mediante esta flecha la polaridad de la tensión en L1 y al circular corriente por aquí va a engendrar un flujo entonces fíjate esta corriente circula por esta bobina pero ahora circula en este sentido porque entra la corriente por aquí y va en este sentido va en este sentido por lo cual el flujo que se engendra en esta bobina con la regla de la mano derecha es hacia abajo o si te pones así con el tornillo hacia abajo si giras en este sentido va hacia abajo por lo tanto el flujo fíjate aquí y el flujo fíjate 1 es opuesto son opuestos esos flujos esos campos magnéticos son opuestos ahora bien si esta corriente va aumentando es una corriente de base y esta corriente va aumentando quién puede más quién es mayor qué corriente es mayor inicialmente va a ser mayor esta corriente y vamos a engendrar un flujo fíjate 2 y ese flujo de fíjate 2 a medida que la corriente de colector va aumentando engendra un flujo fíjate 1 entonces fíjate que lo que tenemos aquí es que esta tensión que hay aquí al circular la corriente por el l2 engendra esta tensión engendra el flujo pero también induce en esta bobina una tensión inducida debido al flujo que la engendró entonces esta tensión propia también aparece aquí una tensión inducida pero fíjate el punto es positivo pues aquí también el punto sería positivo esta sería la polaridad de la tensión que crea la corriente circular por el l2 pero por otro lado también la corriente circular por el l1 crea una tensión aquí con esta polaridad el punto correspondiente es negativo y entonces aquí engendraría esta polaridad menos y más entonces fíjate que la tensión propia en esta bobina y la tensión inducida son opuestas y esta tensión inducida es debido a la corriente que circula por el l1 que va a ir aumentando pero claro la corriente por el l1 es una corriente de colector que va a ir aumentando más rápido que lo que hace la corriente por la base entonces va a llegar un momento en que la tensión que tengo aquí la tensión que se me induce se anulan y entonces no hay corriente de base con lo cual el transistor pasa al corte y al pasar al corte ya no hay corriente por el colector entendemos entonces fíjate que ese flujo que se engendró aquí a un principio había flujo pero a medida que el flujo fíjate 2 va aumentando también lo hace el flujo fíjate 1 y llega un momento en que esos dos flujos se anulan con lo cual aquí no tendríamos tensión es decir cuando tenemos tensión aquí mientras la suma de esos dos flujos no se anulen pero al cabo de un tiempo se van a anular y aquí dejo de tener tensión vale y qué va a pasar ahora pues que otra vez empieza el ciclo empezar a aumentar la corriente por aquí empezar a aumentar la frente por aquí un flujo aumenta el otro también como se opone se anulan y cero entonces aquí lo que tengo es una tensión alterna que se va alternando vale que va variando mejor dicho que va variando que va variando más menos dijo digo alterna pero no es correcto es variable es una tensión variable los transformadores funcionan con tensiones variables por supuesto que de alterna pero no necesariamente tiene que ser alterna yo puedo aplicar a un transistor una tensión así y esa tensión es una tensión continua porque sólo toma valores positivos sólo toma valores positivos vale y funciona transformador transformador no va a funcionar cuando le aplique una tensión continua porque no hay variación de flujo y por lo tanto no hay tensión inducida como ya te expliqué vale entonces de esta manera variando aquí el número de espiras consigo que esas tensiones que tengo aquí bajas se trasladan una tensión alta variable y entonces tenemos aquí tensión tensión alterna y podemos encender ya digo una lámpara en youtube tenéis muchos youtubers que utilicen este filtro este filtro de este circuito para encender por ejemplo una lámpara o una lámpara fluorescente en fin la aplicación que queramos eso sí es muy importante que tengáis en cuenta que este circuito que está basado en el oscilador de bloqueo o vulgarmente llamado ladrón de julios hay vídeos por ahí que ponen una pila de 1,5 voltios y pueden encender un led sí pero encienden el led durante dos tres segundos pero no nos engañemos la potencia que se genera aquí siempre va a ser mayor que la que yo voy a tener en la carga porque siempre va a haber unas pérdidas entonces si yo estoy consumiendo aquí una energía esa energía me la tiene que proporcionar esta batería vale se me la tiene que proporcionar esta batería si esa batería tiene una capacidad baja pues este circuito estará funcionando durante un minuto vale tendríamos que tener una batería con la suficiente capacidad con los suficientes amperios hora para que esta lámpara consuma pues la potencia durante un determinado tiempo eso es muy importante conocerlo que la energía ni se crea ni se destruye y aquí tengo que aportar la misma energía que aquí más la que se pierde en el propio circuito si pues nada llegamos hasta el final espero que te haya gustado que lo hayas entendido si hay alguna duda házmela en los comentarios de este vídeo agradecerte la atención que has prestado hasta el final del vídeo e invitarte a que visites mi canal en youtube cuyo enlace te dejo abajo en la descripción del vídeo chao